Aquí están estos cabrones, quedan sus esqueletos, mago mercenario y mago mercenario. Hay aquí algo más por aquí. Voy a ver porque si le he subido a este la fuerza igual ya le puedo equipar el otro escudo. No me acordaba. Sí. Y este es mejor y un poco más bonito. A ver qué más hay por aquí para equipar. Guarda del norte. Esto se lo voy a poner a Liliana. Y el anillo dorado... Ah, sí, mira, el anillo dorado me da constitución más uno. Entonces no he dicho nada, no he dicho nada. En el anterior vídeo dije que no daban nada, que eran solo para vender. Pero pese a que hay algunos que son así, parece ser que otros, aún sin tener nombre propio, sí nos dan algún tipo de beneficio. ¿Dónde fue? Marjolaine nos encontrará cuando se ha tenido su divertido. Siempre lo hace. No podemos abrir, pues nada. Ponemos esto aquí. Para putear al noble fereldiano. No podemos abrir, pues nada. No podemos abrir. No podemos abrir. Algo raro está pasando, sí. Algo raro, misión actualizada. Vamos a interrogar a nuestra jefa. Vamos a ver si podemos vender algunas cositas. Vamos a pillar otra cataclasma por si acaso. Bueno, vamos a pillar las tres porque estas teníamos menores que curan menos salud y estas curan más. Pociones de lirio tenemos, vamos a comprar las tres también. La misma operación, tenemos dinero de sobra. De momento es que estamos bastante bien. No sé si vender la espada esta. Y aquí la túnica. Tenemos una muchísimo mejor. Y aquí nada, no voy a comprar. No soy mucho de gastar el dinero, sino de utilizar las cosas que vamos encontrando por ahí. ¿Qué es esto? Tu turno para cocinar? Tengo que hacer algo. La Arles Estad, los soldados. Los templos deberían darse a los magos y huntan lo que la Marjolaine es. No, 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 no. No, 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 nada. No tengo mucho que volver a volar. No más, si alguien cuando empiecen a las razões de la nación. No les dañigo la pensión de nunca tener visto mi hogar otra vez. Decidió que se conocía el sentimiento. Algunos de nosotros no parecen la espada de Spionوا de la Fetición. Como yo, prefiriendo que sé la lucha. Si, la música mu weniger. Si, tengo que decir algo, Marjolaine. Bienes há algo. Buenas de ti que yo. Aquí me ha parecido ver algo. Esos son, pues, descripciones que podemos aquí ir leyendo para conocer la historia, los controles, tipo de criaturas. Vamos a hablar con el enano, a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba bien preocupada. No importa. Tienes que recordar tu lugar. Tienes que me preguntar en frente a los demás, Eliana. No en el campo, no en cualquier lugar. El juego es una cosa. Nos volvimos entre los nobles, y los autoridades nos volvimos. Es un maravilloso. Pero estos libros... Si los Seals fueran ejes militares, entonces traerlos a Ferelden es treason. Marjolaine! No hay un ojo para treason. Ellos te detenen en la calle. Mi pobrecito. Lost en un lugar extraño. Esto se trata de ver a mí con ese oficero, ¿no? Nos sorprendió. Si lo sabía, te habría dado cuenta. No hay un poco más de la calle. 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 Marjolaine. Por favor. Te lo harías. Nosotros no lo haríamos. Solo para que alguien descubra. No lo haría. No será tan sencillo. Recuerda que te pidiste esto. Gracias, Marjolaine. Gracias, Marjolaine. Nuestras vidas son muy emocionantes, ¿no? Solo estén listos. Dime un momento. A ver... ¿Qué va a hacer esta? Joder, tenemos que volver al mismo sitio. Podemos... Podemos decir que estábamos allí para robar los papeles en primer lugar. Para Orlé. No planeo de tener que decirle a nadie. ¿Vamos a ir? Voy a dormir más fácil cuando todo esto se ha hecho. Todo va a funcionar. Lo prometo. Y otra vez el mismo mapa. Estabas bien. El grado estaba allí. Tal vez que nos trocamos todo lo que vale guardar. Ahí. Prega tus papeles preciosos y vá. Alarma. Sí. Aquí vamos. Un poco pescado pesado sobre la pared, tal vez. Voy a traer los que puedo. ¡Vale! ¡Era otra vez! Creo que vamos de otra manera. Esa vuelta ahí, sí. Ahora hay que salir... Esto no podíamos cogerlo, ¿no? Y ahora tenemos que ir por el mismo sitio. Un poco estúpido eso, ¿no? De decir, no se esperarán una segunda incursión. O sea, lo suyo es que... Después de una incursión... Te pertreches todavía más, digo yo. Pero bueno. A ver. Hacemos un poco de constitución y... La fuerza. Aquí no sé qué cogerle. Aquí esto. Y aquí... Voluntad. Y esto mismo. Requiere nivel 14. No nos llega todavía. Me voy a reservar. Vale. No sé por dónde tengo que ir ahora. Joder, ahora sí que hay más peña, macho. Si no te voy a poner aquí. Ahí. Y ahora... Plac. Me pongo aquí. Estos atacan este y este. Hacia aquí. Plac. Menos mal que estos son muchos. Si no... No parece que hagan mucho daño. Soldado de permiso. No llevan ni armadura ni nada. Están de permiso para no llevar armaduras, pero sí llevan armas. Se escuchan perros por el fondo. Igual nos toca... Pelear contra perros de guerra. Oh. Ya se los han cargado. Ya se los han cargado. No sé lo que tienen. No quieren. Vamos. Vamos. Pues seguimos. ¿Cuántos hay? No. No, no, no. Hay más. Hay más. Hay más. Nos venimos aquí a ver si atraemos alguno. A este, por ejemplo. Y vamos dividiendo su grupo. Y ahora, como no aparece ningún enemigo en el mapa, podemos... Nuestros personajes recuperan los puntos de vigor y los puntos de mana. Perfecto. Este no recupera porque tiene dos habilidades activas ahora mismo. Pues seguimos. Seguimos. No creo que vayamos a traer a ninguno más. Están bien paralizados. Un barrido de escudo, a ver si tuviera que... Que se lo tira. Mierda, creo que me he dado el... Custodia de vida me lo he dado a mí en vez de a Leliana. Bueno. Esta barrita... A ver si la podéis ver. Es que está cargando ahí un... Un conjuro que yo creo que va a ser de... De efecto. Si le pudiera meter algo... Ahí se lo he interrumpido, justo porque lo he matado. Pero si no, igual con el golpe de escudo o con... Alguna habilidad lejana para... Para paralizar, también me hubiera servido. A Leliana, alguna que tenga aquí para... Con el arco. Que eso también, los arqueros... Jorban bastante a los maos. Pero tienen el peligro de que cuerpo a cuerpo, pues... Son más débiles. Y para ser solo tres, ir con un arquero... En contadas ocasiones, yo creo, solo es bueno. ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Dónde están todos viniendo? ¿De dónde están viniendo? Solo sigan, vamos a hacer. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Está muy bien esta habilidad, canción de valor, porque permite, incluso en combate, regenerando los puntos de maná y vigor. Yo meto todo a la saca, que la saca no es infinita, tiene un tope, pero de momento... Esto se va por ahí, no les vamos a hacer nada. Todo este mapa que es igual, es igual a la distribución de la cocina, el castillo en sí, es igual al origen del noble humano. Así que me voy. No sé si buscar un poquito más... No, me voy por aquí. Me da a mí que varias partes de la armadura esa... En las salas que no podíamos entrar, ni en algunos cofres que hemos podido abrir por la habilidad, me da a mí que por ahí seguro que hay alguna parte. Con lo cual, intuyo que no la vamos a completar, pero no lo sé. Esas calabazas sí son nuevas. Marjolaine, yo pensé que los que podían, pero hay más que más. Es todo bien. Podemos decirles sobre los libros. Hay una embassía, o leo puede peticionar. Chau, mi hermosa, chau. Me siento que nos trajo aquí, Marjolaine. No, no, no. Estas perfectas. Nos ha traicionado. Y con un cuchillo de carnicero encima. Arwen, este es un cabrón. Hostiaca. No nos han querido matar, nos han querido dejar inconscientes. Bueno, esto le da un nuevo matiz al DLC. Está mejorando por momentos. No, 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 no. No necesito más amigos, no eres la única en la que Xenena ha explotado. Tiene un ojo para la fortaleza. En la joven, la confianza y la confianza. Me dejó nada. No, te sientes solo, quizás por la primera vez. Pero tú eres mucho sin ayuda. Los otros necesitan a ti, incluso en tu perdida. Y esa es una fuente de fuerza que no puedo describir. Tengo que ir. Puedes hacer esto. ¿Cómo sabes de esto? ¿A mí? ¿Hola? No quiero hacer esto. No debería tener que hacer esto. ¿Qué me ha dejado? Una llave y un cuchillo. Está bien. Por lo menos... Me lo equipo. Me han dejado la armadura y... Y los accesorios. Pero las armas y los objetos... Nada. Ah, bueno. Y las piezas del... De la armadura orlesiana. La musiquita que suena... Se supone que está cantada por... Por Leliana. Bueno, voy a dejar aquí esta parte y... Esto ha dado un giro... Bastante prometedor. Veremos. Nosotros. Algo...